Voy a cantaros ahora una canción que también es del último disco que he sacado a la luz. Se llama Gente. Y bueno, pues esta canción en realidad habla un poco de los polos opuestos que existen, la realidad en la que vivimos, entre lo que consideramos positivo y lo que podemos considerar negativo, lo que tiene una influencia negativa en nuestra vida, sino que no. Y bueno, esta canción intenta relatar que esas emociones o esa polaridad existe también dentro de los seres humanos, pero no se trata de que unos son malos, otros buenos, sino de que todos somos en algún momento negativos y positivos con nosotros mismos y con los demás en nuestra vida. Entonces, esta canción empieza así. ¡Gracias! Igual que encontramos dos caras en una moneda, o igual que encontramos dos caras en una moneda, en días contrarios a la noche cuadrada la rueda, y puede encontrarse en la gente a la misma manera. Gente insolente, gente detrás de corbata, detrás de tu plata, espera algo a quien le da la bata, gente que fruta y que tima, que estafa, que roba, que viola, que mata gente, gente de baña y camisa, con pasta en la vista, que va demasiado deprisa, gente de carro, leones, patropa, que vende, que compra y trafica con gente, gente de gallada, asustada, arrastrada y amada, que va con la boca cerrada, gente de comienzo, comida, angustiada, que reza, que implora y amarga la gente, gente apagada, cansada, aburrida y asciada, sin cara cerrada, gente, que no tiene ninguna licencia y no es que no hay deseo de sentirse gente, que no vive nunca el presente, y que siempre dirá su ombligo cuando tiene que compartir. Gente que es tan mala, tan mala gente, que tan solo ve al enemigo, donde no hay de qué disfrutar. Gente, gente tan extranjada en su mente, que ve únicamente un castigo al nacer que seguir. El asaladimario constante no ofrece lo mismo, y aunque vaya justicia divina se puede soñar. No confío en el karma, no creo que exista el principio, pero sé que la guerra a los muertos no puede entrar. Gente, paciente, gente que explose, comprende, que nunca se vende, que quiere enseñar lo que aprende, gente sin miedo decir lo que sea, de que abraza, que quiere, que aprecia la gente, gente sin cara y abierta, que te abre la puerta, que va con el alma despierta, gente que ofrece aunque todo se tuerda, su tiempo, sus ganas, su fuerza, la gente, gente que va de indomable, segura, incansable, con un corazón envidiable, gente que tiene un coraje incontable, que poco le importa lo que hable la gente, gente que da buena energía, que va la alegría, que da violía, gente. Te lleva una vida, te ofrece esperanza, que inspira, que avanza, que no es, que no sé que brilla, lo siente, y que nunca siente vergüenza cuando tiene que sonreír. Gente, que es tan buena, tan buena gente, que a pesar de tanta violencia, se les vive por convivir. Gente, gente que quiere ser diferente, sin temor a las consecuencias, y da poco por ser feliz. Gente, que no se cepilla los dientes, y que nunca siente vergüenza cuando tiene que sonreír. Gente, que es tan buena, tan buena gente, que a pesar de tanta violencia, se les vive por convivir. Gente, gente que quiere ser diferente, sin temor a las consecuencias, y da poco por ser feliz. ¡Bien! 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 ¡Bien!